...de pis, heces, moho, sangre y pelos pegados. Esto es lo que se encuentra el personal y los pacientes de los hospitales madrileños en las sábanas y en la ropa que llega cada día desde el servicio de lavandería. Una situación que arrastran desde 2013, cuando el gobierno de Esperanza Aguirre privatizó este servicio, pero que se ha intensificado en los dos últimos meses y no parece que vaya a mejorar. Este es el aspecto de la ropa hospitalaria de la Comunidad de Madrid. En manchas, pues que a veces sugieren heces, pero no lo sabes muy bien, o secreciones, o sangre. Son sábanas, batas y uniformes del personal sanitario que llegan cada día desde el servicio de lavandería. Entonces te tienes que quedar con el uniforme sucio. Hay desabastecimiento de ropa para los pacientes y de ropa para el personal. Viene sucia, viene con manchas y entonces, a pesar de que en teoría deberíamos desecharla, pues no la podemos desechar y la tenemos que usar. Muchos de los trabajadores y pacientes lo denuncian en redes sociales con fotos y vídeos. Mira, 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 mira. Mira esa. Lo demás tenemos que caer en la ropa que no hay para la persona. Para comprobar que esto sigue sucediendo, Marco Loma nos trae varias sábanas que acaban de llegar y que supuestamente están limpias. Esta es una sábana que se ve que es una sábana limpia, ¿vale? O sea, que se ve que está planchadita y lavadita y aquí vemos manchas. Encontramos varias manchas en una misma sábana. Estas parecen de heces y otras pueden verse claramente que son de sangre. Según los pliegos de condiciones de los contratos, la empresa de lavandería puede enviar hasta un 55% de la lencería manchada. Y no es broma, aunque no es la primera vez que esto sucede. Los sindicatos llevan denunciándolo desde 2013. Es un tema recurrente en las reuniones. De hecho, siempre que sale nos dicen, no, otra vez con la ropa. Ellos echan balones fuera, nos dicen que es un problema de la Consejería de Sanidad. La Consejería de Madrid asegura que no ha recibido ninguna queja. El servicio de lavandería se privatizó en 2013 con Esperanza Aguirre al frente del gobierno. Y a pesar de las protestas, en 2017 se les renovó el contrato. El acuerdo acaba en noviembre de este año y los sindicatos confían en que no se renueve.